Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Todo es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quédame pirriando Yo lo que sé es que ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre pedrío, sin disimular Besos de lujuría usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Corporal Llego 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 Y no te voy a perderte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tuyo verse quedo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh The only chance ¿Qué pasa, Gencho? Hey, hey Hey, la nena de Argentina, baby Twenty twenty three Baby, baby Crazy, baby Austin, baby Ozuna, baby No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se negó a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo Que entre sabanas tú Te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada Y ando te rotando con el dinero No quiero interrupciones Te hace la prioridad Pásate a lista de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana Y la copana llega a París Llámate al ruso Que bajen los kilos de oro Que llegan a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Ya sabes cómo es la cosa cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de París me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un pantasma Que te tormenta a ti Dime qué pasó mami Todo iba normal Que hablaron de mí Te dejaste cibar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz mami Ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Solo yo te podía llegarle Tu cuerpo sabía elevarse Y cuando tus piernas temblaba Tú me decís no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Yo sí me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Keep up with me Ozuna Ozuna, mami Ozuna Ozuna, mami Austin, baby O sea, es como el Chris Chena Ya estoy pensando que eres bipolar Porque tú siempre te gusta pelear Y me llamo cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé de ti Llevo el tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevo el tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Un día dice que te vas Al otro que me amás Que si el negro no está Tendré la soledad Mami, tú eres grande Ya la musa a mí se me va Si tú me empiezas a pelear Pero sin ti no puedo estar No sé cómo decírtelo Recuerda que hay que hablarte por paso A veces me quieres Pero a veces siento rechazo Y yo me cansé porque de amores no estoy escaso Creo que pa' mí está un retraso Baby, baby Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevo el tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevo el tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Pa' dónde vienes con esa actitud Desde hace rato que te la estás buscando La paciencia me descontrola Tú peleando estás sola Y yo con una gana loca de comerte todo Va contigo, soy real Y tú no lo valoras Siempre peleamos y se lo olvide media hora Tú te viste y te vas Ya no sé qué esperar Si dices que me adoro Y se lo olvide media hora Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me va a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevo el tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevo el tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Yo le voy a ir maldad Ya me cansé de ti Y yo le voy a ir maldad No me cansé de ti Real hasta la muerte, ¿viste, bebé? Tú no quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Pero es peor pedir perdón que perdonar Se murió una flor y cambió de color Tú eras mi diabla y yo te daba calor Fumando pa' olvidarte, pa' matar el dolor Y a veces quiero morirme, pero nadie ha muerto de amor Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuándo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Cuando dejaste manipular, tú no sabes amar Tú dices que tú me odias, pero tú no me vas a olvidar Sabes que es tu pierna, yo te la pongo a temblar Yo te devoraba y tú empezaba a gritar Si se mueren, la muerte traicionan Te aman, se van y te odian Y la muerte es como a las personas que te dejan solo después que te lloran Hablando con la luna, como un lobo buscando a su loba Buscando al demonio que te está devorando en su alcoba Hablándote mal de mí, como si yo me morí Dile a ese infeliz que te la comas como yo te la comí Y que te hagamos arte, como yo te hice venirte Tú dijiste que encima de mi cuerpo tu mato quería morirte Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe llevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, no, no Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digas Yo no, no te conozco, pues está todo bien Tardo temprano y cálmate y te va a caer, vas a volver Solita yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarle pa' que te lo vuelva a hacer Ay nena, no trates que no me voy a envolver Porque dicen y yo creo que Lucy fue la mujer Ah, dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos You were sharing shit when you had it Turn me back to a savage Grabbing stuff while you're at it Now my heart's cold, that's my panic, uh Man, I guess you fell away now See me on the way up Keep you on your way down You had you a temp, but now you a thug You ain't here, but you wishin' you was You gon' miss grabbing this ass Now you can miss me with them subs You don't gotta check on me Cause I gotta check on me I don't need nothin' from nobody Not you especially And then you know that I'm the baddest Cardiac glasses, Fendi fabric And I'm years away from basic And I'm miles away from average But one thing ain't addin' up to me How you gon' mess with a bitch that look up to me, uh I could not let up Hug you like a Gucci sweater Ain't nobody drippin' wetter I took the time to ride a loader You worried hard out the ghetto I don't desire your hearts, now you fed her We both had a broken heart when we met her To your body a piece of art, you don't sell her You know that I miss it, I just wanna kiss her I scroll through the phone lookin' how we would kick her Knock at the door, it's a vision She take that shit up, then I fuck in the kitchen Kissin' her Mr. and Mrs. When I talked to her, baby girl, listen I had a dream and you was in it When you gone, I feel like I've been sitting Come back, come back, come back You're not really rich, got the bum pack Dive in the water, have fun with that I might put a daughter on Sunday night I bought you a ring in 500 reds She like the triangle, but listen back You know you an angel, come say the bad If you really love me, then take it back No sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digan Yo no, no te conozco, pues tanto bien Tarde o temprano el karma triste va a caer pa' volver Tú estás solita, yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay, nena, no trates que no me voy a envolver Porque dicen y yo creo que Lucy fue la mujer Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Ooooh Ah, yay, oh, ya, ya Ah, yay, oh, ya, ya Ah, yay, oh, ya, ya El efecto, porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi El distrito, el sol y sí Frequito, me puse a verte así El réptico, se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, horny, que es lo que hacemos aquí ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Nadie está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca ¿Por qué no te vas a hacer? Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Quinta vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero encuercarte la nota ve La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con Nice, bye, ay Durán de Couch Tú eres Entertainment Con la Sensei Dímelo, goya Pina Record Desde que yo entré rápido te sentíe De tantas mujeres A ti quien besé Mar, tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le estás atapando Ni siquiera trucs Pe shaky A 105 Señalo en donde estoy, dinero hay En perros, la película es Dubai Estamos roller y los dice En la discocazuleando con los bailos Melodías de la calle Tony Dice Nos salimos de condado, pídete pa' en Jackie La retro de Chang, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La cuenta dentro del Jackie Como Cardi, le doy takitaki Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami, hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te des tos Coma regalos más que Santa Claus Y es Lonely en check, en the discotec Baby, sin the wind, the table 25 en the check Ay, sweetie, yo voy a hacer que te olvides tú ese Yo voy a darte lo que te merece Y más tú te mereces Que yo me arrodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo besé Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé, bebé, por qué tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no te hay quien es en el caje A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high Las notas pegas como Mai Tai Son en los noventa con los cortos y las Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prende y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave, baby, cuando tú jales Que no te vayas pa' cali y te me vayas en novel Vamos a darle arrebataje y dos mami sin cover Pero ya, ya Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Que ya no trajo nada de bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el caje Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el caje Rompe, como daddy rompe Para ti no hay compre Puse cabrón todo lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Cazuleando por liturrequi Por los santos con el palo reddy Engrasado como churraco de lesbys Con dos babies que son lesbys En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan como palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre riqui como el conejo Justin Santos Austin baby A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quite el mahon rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet la movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen Frosted Flay Y no es con Flay pero soy su tiger Ella tiene gasto le doy como un diver Por debajo el agua sin coger el aire Solo me dice Kylie le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodilla a mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa Pero a veces quiere ese engorrito y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Cuando baje Que yo quiero ver ese tatuaje No trajo nada debajo el traje No 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 Y no es de jeans ese nalgaje Young Kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Van Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales mas los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' la vega a bellaquear en el venechan No pueden frontearle ninguna se pone necia Después de que se los come los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur de Yokevo Aunque tengan jevo yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo No me cabe una paca más En la Louis Vuitton en cuero Quieres que te arranchen ojo Duele bicho Cría cuerpo Easy money Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta Y tiene más curvas que el ojo de peces Un álbum privado que solo lo usa Pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a huelar la frisa te como ese Un palomín corriendo hay esquí Eso es el EPR obligado El problema es que el viquí Dame las zonas de ley Y es de aquí Toma darte un hit Después que les doy no se quieren ir Como llegué a contacto Por ese booty yo te juro que los gasto Y quedé deep en el pasto Y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay Al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Bebé 12 la vacuna en la calle es de una fortuna Para ti bajo la luna Hijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero ver ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Bellaca date dos callas y abre la pata Destingo el tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante suelo sin mierda mueve la pompita Quita encima de mi tu sigue jumping jumping Brinca monte fresquita Collones de disposiciones que tu solicitas Te cita y lo pone y tu grita Nunca se quita Nasoto hasta ver que tu ahi te palpita Permita Que yo sea el que te la lubrica Incita Me llame una gratuita Y veras como te salpica Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Oh Chancho con el anime 105 Fahrenheit De tu sabes lo que hay Ya Ya Remix 105 Fahrenheit Una visión Quintana Bebe Yeah Darum Austin baby Ja Young Kings baby Gay Beats Durante el caos Uf Dímelo que o Timbe Uf out Uf 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 Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya agrépida que me llega a mí Matiba el deseo de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitabas Tú misma me dices que lo nuestro es best eternity Porque deportando no se cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity Porque esa es tu debility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permitís Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos Cómo está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte He tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte He tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna baby El negrito claro J Balvin J Balvin J Balvin Sincxo León Hay music, hay flow Hay ilquimico Dímelo Ozuna En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde deja el resumés Sé que te dejo te asumés Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Plan B Plan B Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo Yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda todita Tú eres la mujer que a mí me excita Tú estás más buena que una modelerevita Súbete en el lambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Estoy robando por tu culo Ella no se pone los panties pa' coger frae con el culo Demasiado en lo patrón no le paran a nana nena Cuando se me ponen cuatro la pongo fina Ella trató la vaina parece brasileña Súbete en el tubo que te guarda con la leña La BAMPROZ me dio una tatuilla Y la Playboy quiere verme dando estilla El tiguerón que no se encaquilla Si te doy la hora de mis roles tú te quillas El tiguerón que no se encaquilla Te doy la hora tú no te quillas Pídeme lo que tú quieras yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pique tú que yo no sea atrevida Al parecer le uso un uniforme de palpito El poloche una enfermedad no se le quita como el sida No me compare con nadie yo soy único Le molesta porque crezco rápido flow pero yo púbico La baby loca con el colorado y yo le digo Suave pa' ver ese culo y le venir como un mandao Le gustan los pátanos pero a mí el to' ton' 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 Machucarlo suave con este pilón Parigüello por más que me caiga atrás no tengo clon' clon' Siempre gano fácil pero nunca cojo Báilame suave, suave, dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby tú no ves que sobra el tigueraje Le dije soy maletero pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tú quieras tú báilame en el pelo Suave Yo te doy lo que tú quieras tú báilame en el pelo Suave Y ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ella me dice que le gustan los plátanos Suave 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 Que viva la chocha, que viva la droga, que viva la puta Oh, hey, chingas como loca, es una demonia, esa es mi puta Oh, hey, abre la boca, un poco de coca, es mi bicho y lo chupa Oh, hey, conmigo se evoca, habla aquí a la roca y expreso la rumba Desde esa catao andamos a lo loco, se me salieron los tornillos de coco Ando con los palos y los tumba coco Ra, pla, 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 te metemos unos pocos Si esta peluja me da, baby, yo te bodo No vengas pa'l party si estás en periodo Tu gasto en maceta, camina con los codos Mami, si te pelas, te voy a untar el yodo Chiri, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang Si tu gasto se pega Chiri, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang Ya tú quieres lana, plata, alto dinero Pideme lo que tú quieras, pero báilame primero En la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo A ti mi bicho te ama, pero yo a ti no te quiero Cuéntate bien y te presento un par de amigos Valencia, Kakuchi y Valentino Son gente que siempre andan conmigo De verdad no como las de tu novio, que son chino Aquí no se pregunte cuánto vale, dame lo que es mío Sé que esta mierda funciona Ustedes me rompan, pero no vale Porque yo vivo donde tú vacacionas Tu gata siempre me menciona Y tú siempre las perdonas Conmigo bebé mujer Y tú lo más que le has ofrecido son coronas Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Crépate en el tubo, a ti te gusta duro o te gusta suave Por al frente y por el culo en tu boquilla culo Baby, ya tú sabes cómo lo hago Pide lo que tú quieras, que yo lo pago Te empiezo a tocar y se te formulago Tráeme la botella, aquí no compramos trago Mueve esa alga, hasta que la leche se me salga Mueve esa alga, hasta que la leche se me salga Salga, 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 salga la leche Salga, 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 salga la leche Salga, salga, salga Oye chico Las dominicanas tienen un culo Wow Acerque bola Chachel Que a tu chave Suave 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 Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De estos gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea Nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola en forma de evitarla Si estás ya andando siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Al atrás no se espere el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos en pano Nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues nos hablemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que te desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de perder el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Rapila Radá Ravo Alejandro Con Xenxo Galena Ten bloqueando en Uribe hasta el ferreo Dímelo Nino Dulce como Candy Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Que haré que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Por las ganas de treparte y subiste La falda que hice por este yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte chica, ven Ve ya que en la pared siempre capté Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow Activao, wow, wow Tú me conoces y te arrebatado, wow, wow La noche prende y el oso apagado Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la hueva Me dice yo en el All Star, bye QO, baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve to' los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de to' te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma' De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oh, oh Oh, oh No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el hotel, baby Jackson Corleone Javi Morales Rich Music Dímelo Flow Magnífico Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita era un peleero ¿Sabes dónde pone su mano? Yo con mi puta débil por eso no la debo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme un amor que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá la mano y hasta la grasa Y a una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' joder novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda bellaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Ve entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una no tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y beso Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío Mami ponte ready Igual puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo No sabe donde poner su mano Yo estoy muy poco débil por eso no la veo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace para Yo tengo porque la cana crece y me dicen que no es mucha Lo que no me lo llamo Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto. Me quiero portar mal, te lo hago saber. La notas ya me hizo. El efecto, porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir en ojitas y nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así Pretty, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote Twerping, de espaldas te vi el disting, el sol y sí Frequito, me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, holy, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Y ahí está Miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz Y mente pensando, con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir, enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego ¿Qué sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero jugar más, te lo hago otra vez La nota ya me hizo el efecto Tra-trau, ay, tra-trau, Alejandro Chancho, 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 chancho colione, baby Dímelo, Nigel, ay, no, 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 no Dura en el call Duars Entertainment, con la Sensei Dímelo, Goya, ay, Pina Record ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Yo no pude Tú ves Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bellaquera Nos domina siempre Que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se pierde la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perriamos No pudimos evitarla y nos besamos Si el momento no acabara Nos dejamos en pan Nos fue el ataque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues nos hablemos No me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüey Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella es que era contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Oh, 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 oh Raújo, Alejandro Conchacho Con Leona Yo bloqueando en uribe este perreo Dimelo Nino Dulce como candy Ese versa Pato la lena perversa Hey Oh, to Colo Fuckin' Sansa ¿Tú eres en el Tide, man? ¿Qué? Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro ¿Sabes dónde pone su mano? Yo con mi puta debe Por eso no la debo Desde hace tiempo En tal espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma Yo no sé con fórmula porque no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la brasa A una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' joder novio Y le preguntan que si chinga rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio A mí le gusta chingar la rebota Perreando el sucio tú eres senda bellaca Yendo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto a y te enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y fe Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hue puta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Trinta al espejo Yo le doy lo que le hace falta Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, 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 oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Oh, 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 oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi radio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme pirriando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido En libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Coltery 성을 montar Llego 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 Sها De ti no siempre nos cruzan todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta, ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto va a pegar, no está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Yo te voy a soltar Oh, 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 mi only chance ¿Qué pasa, Gencho? Hey, eh, eh La nana de Argentina, baby Twenty twenty three Plan B es plan B Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo Yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda todita Tú eres la mujer que a mí me excita Tú estás más buena que una modelere vita Súbete en el Lambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Estoy robando por tu culo Ella no se pone los cuantos Pa' coger frae con el culo Demasiado locatrona No le paran a nana nena Cuando se me ponen cuatro La pongo fina Ella to' to' la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo Que te guada con la leña La Van Frost Me dio una tatuilla Y la Playboy Quiere verme dando estilla El tiguerón Que no se encaquilla Si te doy la hora De mis roles Tú te esquillas El tiguerón Que no se encaquilla Te doy la hora Tú no te esquillas Pídeme lo que tú quieras Yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pique Que tú que yo no sea atrevida Al parecer él usa Un uniforme de palpidor Por lo que una enfermedad No se le quita como el SIDA No me compare con nadie Yo soy único Le molesta porque crezco rápido Flow bello público La baby loca con el colorado Y yo le digo suave Pa' ver ese culo Y le venir como un mandao Le gustan los pátanos Pero a mí el to' ton, ton, ton Machucarlo suave con este pilón Para igual yo por más que me caiga atrás No tengo clon, clon Siempre gano fácil Pero nunca cojo Báilame suave, suave Dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese Merce la vaya el peaje Baby, tú no ves que sobra el tigueraje Les dije soy maletero Pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tuilo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tuilo Suave Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Suave Suave Que viva la chocha Que viva la droga Que viva la puta Hey Chinga como loca Es una demonia Esa es mi puta Hey Abre la boca Un poco de coca Es mi bicho y lo chupa Hey Conmigo se boca Habla aquí a la roca Y expreso la rumba Desde esa catao Andamos a los locos Se me salieron los tornillos de coco Cuando con los palos Y los tumba coco Ra, pla, pla, pla Te metemos unos pocos Si esta peluja me da baby Yo te bodo No vengas pa'l party Si estás en periodo Tu gasto en maceta Camina con los codos Mami si te pelas Te voy a untar el yodo Chiri, 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 bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang Si tu gasto se pega Chiri, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang A bailar la macarena ¿Qué tú quieres lana? Plata Cuarto dinero Pídeme lo que tú quieras Pero báilame primero En la cama En el piso En el tubo En el cielo A ti mi bicho te ama Pero yo a ti no te quiero Vuelta bien y te presento par de amigos Valencia, Cacucci y Valentino Son gente que siempre andan conmigo De verdad no como las de tu novio Que son chino Aquí no se pregunte cuánto vale Dame lo que es mío Sé que esta mierda funciona Ustedes me rompan pero no vale Porque yo vivo donde tú vacacionas Tu gata siempre me menciona Y tú siempre las perdonas Conmigo bebé mujer Y tú lo más que le has ofrecido son coronas Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Suave Trépate en el tubo A ti te gusta duro Te gusta suave Por al frente y por el culo En tu boca y a culo Baby ya tú sabes Cómo lo hago Pide lo que tú quieras Que yo lo pago Empiezo a tocar Y se te formulago Tráeme la botella Aquí no compramos trago Mueve esa nalga Hasta que la leche Se me salga Mueve esa nalga Hasta que la leche Se me salga 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 La leche Salga Salga Oye chico Las dominicanas tienen un culo Wow Acerque voy a Chachel Gato Chave Suave 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 Gracias.